Bueno, esta es una pequeña chilena del son de la costa, san Marqueña, espero que les guste. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. �� una vez un pajarito, se cayó en un convento, una vez un pajarito, se cayó en un convento, en las madas de 1.0. san Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' abajo, de las rodillas marinos San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Cuando se muera mi suegra, que le pierda el boca abajo Cuando se muera mi suegra, que le pierda el boca abajo Por si se quiere salir, que se vaya más pa' abajo San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Por la puerta de mi casa Coronas buenas en flores, por la puerta de mi casa Coronas buenas en flores, coronas buenas en flota Regalame tus amores, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Como la de un marinero, voy a dar mi despedida Como la de un marinero, voy a dar mi despedida Y hasta luego compañeros, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Espero que les haya gustado Y sin volver a prender el hambre todo